Hola, mi nombre es Gloria Torres, soy flautista de la banda sinfónica del departamento y quiero hacerte una invitación especial para que te unas a la campaña Dona un Instrumento, para de esta manera hacer felices a los niños de las escuelas rurales del departamento. Asiste a los conciertos los días viernes a las 5 de la tarde en la Pinacoteca Departamental y ahí podrás hacer entrega de ese instrumento.